Definitivamente, haber ingresado a EPE de la UPC ha sido un acierto. Son esas decisiones que te cambian la vida. El culminar mi carrera con éxito significa haber alcanzado el equilibrio entre mi vida personal, laboral y profesional. Cuando mi esposa me cuenta que está embarazada, el tiempo se puso en mi contra. Si no iniciaba el camino hacia mi objetivo pronto, más adelante iba a ser más difícil. Así es que luego de conversar con ella, tomamos la decisión juntos, que era el momento y el impulso que me faltaba. No fue fácil. Todos me decían que iba a ser complicado mantener el ritmo de trabajo, estudios y un bebé recién nacido. Sin embargo, supimos superarlo. Gracias al apoyo de mi esposa y al amor que nos tenemos, es que he llegado a donde estoy hoy. EPE te ayuda a identificar claramente tus prioridades. Depende de uno saber organizarse y usar los horarios de acuerdo a sus intereses. Hoy disfruto al máximo el tiempo que tengo para mí, mi familia y mis amigos. Si uno mantiene el balance entre el trabajo y los estudios, alcanza los resultados esperados. Y lo posiciona a uno como una persona capaz de desarrollar diferentes actividades en simultáneo, abriendo así las puertas a nuevas oportunidades laborales. La inversión económica se recupera. Uno valora más los resultados que implican esfuerzo y dedicación. Hoy, mi familia, amigos y compañeros de trabajo admiran y valoran el empeño que pongo por cumplir mis sueños. Al final, si a mí me va bien, a los que me acompañan también. Y esto, para mí, es realmente muy gratificante. Igual de importante como el conocimiento adquirido en la universidad, son las personas que puedas conocer en esta etapa de tu vida. Y que muchas veces, a través de ellas, encuentras nuevas oportunidades. En lo laboral, estoy muy emocionado por los nuevos retos que se vienen. En lo personal, me siento listo para crear empleo e innovar empresarialmente. Pero, sobre todo, ser parte del equipo profesional que forma profesionales en la UPC.